Aquí está tu papileta y tu crayón. Vas a votar por el partido que tú quieras allá. Después lo doblas y lo metas aquí. Las elecciones infantiles que ya por tradición impulsa Red Salvadoreña de Medios busca fomentar los valores democráticos entre la niñez. Son dos sedes de votación donde podrán asistir y emitir su voto. Dreamland en Santa Elena y Plaza Mundo en Soyapanco. Este domingo 3 de febrero a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Los votantes infantiles harán todo el procedimiento que hacen los ciudadanos para ejercer el sufragio. Tendrán una papeleta con los candidatos y partidos políticos participantes. Se hace una pregunta más a los niños que en qué les gustaría que mejorara su país. Entonces se han puesto las opciones, la parte cultural, la parte educativa, la familia, deportes. Entonces ellos van a poder tener esa pregunta extra. Inculcar los valores cívicos democráticos es parte de los objetivos de las elecciones infantiles. Ya estamos listos para incentivar también a todos los niños a que puedan ejercer el voto, el sufragio, el derecho. Así es que es bien importante que se pueda hacer, que se pueda resaltar desde muy pequeños para cuando ya sean unas personas adultas que ya tengan su DUI, ellos puedan hacerlo de la mejor manera y libremente. Y es que queremos fomentar la democracia. Muchas veces hablamos de democracia, pero no le enseñamos a los niños desde chiquitos. Entonces hacemos un llamado especial a los chicos para que les digan a su papá que quieren ir a votar. Así hacen una sola ruta. Primero se va, digamos, a votar al papá y luego se van a las elecciones infantiles o lo pueden hacer al revés. Lo que queremos hacer con esto es unir a la familia, enseñar esos deberes y derechos que tenemos como salvadoreños. De los talentos de Hola El Salvador y Pop 12 Magazine, junto a las marcas patrocinadoras, los niños recibirán promocionales y facilidades para utilizar las instalaciones de las sedes de votación. Aparte de enseñar el dedito pintado y promociones dentro de cada establecimiento, Dreamland va a estar regalando 5 dólares para que puedan jugar. Y después de ejercer el sufragio, ir a jugar. En el caso de Plaza Mundo, hay marcas que se van a unir y van a estar dando boletos para que puedan ir a comprar a las diferentes tiendas de las marcas que nos van a estar apoyando. Los resultados de los comicios infantiles serán revelados el día lunes en el programa Hola El Salvador. Con imágenes de Ever Ávalo para Hechos Camino a las Urnas informó Luis Alberto López.